Bueno, y mañana tomaré de retroalimentación lo que me digan y esas cosas las mejoraré. A ver cómo me va. Se me va a firmar, a ver si no se me forma la fila de las tortillas. O sea, de que un larga, larga. A ver si no se me forma la fila de la tortillería en pincel. Siento que va a hacer a Sharnika otra vez. No. Sí. Yo creo que está entre Gala, Ara y yo. No creo que tenga un huevos mañana para Gala. Es su cumpleaños. Pues sí, pero también. Pero güey, piensa. Sí. Con el corazón de los demás van a saber que es su cumple, güey. Y que ha estado mal. Pues sí, güey, pero tipo. Yo creo que sí le ha cagado en dos o tres cosillas de que sí duerme demasiadísimo todo el día, literal. Pero ¿crees que tenga los huevos mañana en su cumpleaños de hacer eso? No, güey. Y pues estaría bien para que le laven el coco y diga, bueno, ya voy a estar más despierta. Y hacer las chicas superponedoras. Capaz uno o dos se le forma a TAC. Pero no más. Las chicas superponedoras. Bueno, que se me forme, ¿quién se me forme? ¿Qué voy a hacer? Y este... Siento que va a ser un poco a Sharnika. ¿Quién se le podría formar a Sharnika? Tú, otro. Mayito ya le dijo. Mayito. De Misian, Agus. ¿Por qué? No, no sé. A ver quién se me forma. Da igual, que se forme quien se forme. El chiste es quedarnos. Y mejorar. Y sí. Lo que tenemos que creer, más que la gente de aquí... Es en la gente de afuera. Es en nuestro público. Ya nos han gritado cosas bonitas. Sí, güey, fue bonito. Muy bonito. Pero ya vamos para la tercera semana. Vamos por el mes. Pasamos la tercera semana y vamos por el cuarto. Y está padre así de que pongamos retos de que... No está de salvación en el cuarto, tal, 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 tal. Y bueno, pon tú que... ¿Qué voy a hacer feliz con que dure ocho, nueve semanas? Eh, güey, uff. Ocho, nueve o siete. Con eso me conformo. Sí, ¿no? Yo sí quiero llegar hasta la puta final. Pues si Dios quiere. Si no, pues sí avanzar tipo ocho, nueve. A mí lo que más me importa es el trabajo de afuera. O sea, sí quiero durar al menos un mes y medio, dos. Ojalá se pudiera ganar. Obvio. Pero si estoy aguillate, no sé. Tenemos que ser muy inteligentes con los entiernes. Están muy extrainteligentes. No sé cómo. Uno sacando a los más débiles de público. ¿Cómo? Luego. Es que los demás están muy fuertes, güey. Sí, toma el control de la cocina. Mitad y mitad. ¿Qué energía tiene Mariana para cocinarle y hacerle a todos? No mames. ¿No? De atender. No mames. Todo es lo único. Sí. Pero sí es un trabajo fuerte. Sí, sí. Y sabe cargurar las porciones. Sí, se preocupa y está a pilas. Ella agarró eso como fortaleza. Sí. Gracias. Gracias por ver el video.